Ser motahuense va más allá de una pasión, ser motahuense va más allá de un color, de un sentimiento, de una pasión. Ser motahuense es amar al equipo por sobre todas las cosas, es sentir la camisa, es vibrar en cada partido, en cada minuto del equipo. Es apoyarlo en las buenas y en las malas, es salir de la rutina para apoyar a nuestro amado ciclón con todo el corazón. Ser motahuense es querer más que a nosotros mismos ese sentimiento de amar al motahua. Por eso, en este día, felicidades ciclón azul por estos 93 años a nuestro amado y poderoso ciclón azul, motahua. Gracias ciclón por estos 93 años, por esa historia, gracias. Mi gente, muchas gracias por estar aquí, pues hoy venimos a darles un videito de los escudos de los logos del motahua, ya que estamos cumpliendo 93 años, empezando por el número 1, así que acompáñenme en esta historia. Número 1, empezamos. Ya de entrada, el logo de 1928, el primer logo que usó el motahua. Bueno, no había mucho que decir en realidad, porque los logos en aquel tiempo, pues no había lo que hay ahora, ¿verdad? O sea, toda la tecnología, pueden ver, era muy sencillo, pero esa M poderosa de que iba a marcar nuestro corazón. Desde un inicio, esa M azul, en aquel tiempo era la camisa azul y el logo blanco. Luego empezamos con el logo de 1900, si no me equivoco, este 1978. Algo sencillo, en realidad, solo decía motahua, pero ya se miraba que era un águila. Ahí empezaba el logo del águila. Y como pueden ver, ya se miraba el águila con un balón bastante, 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 pues, pues, ya viejito, ¿verdad? Pero sí, ellos ya tenían la idea. Después viene un logo muy importante, que este, lo recuerdo, que lo hicieron inclusive en dorado. Pero este logo fue muy, pero muy importante. El de 1997, estuvo por muchos años, este logo, que después lo repitieron en dorado. Pero después saltaron al hacer la águila, que este fue, yo lo recuerdo, cuando jugaba Patrocinio Sierra, Gilberto, cuando jugaba, perdón, este, ¿cómo se llama? El Venado Castro, el Nenio Bando. Lo recuerdo muy bien cuando era pequeño e iba al estadio. Y este, pues, de 1928 al 2000, perdón, del 2009. Este es el del 2009. Esa M con una camisa que yo me acuerdo que yo le obsequié a mi hermano. Esa camisa me encantaba, la verdad. Ese logo, esa camisa con esa línea roja. Muy, pero muy bonito, de verdad. Y como pueden ver, este, este es como una copia del 1, del primero. Nada más que ya le ponen varias estrellas al logo de Motagua. Excelente. La M de Motagua, que a nosotros nos identifica mucho. Luego pasamos ya a ver los más nuevos. Este, que obviamente nos identifica a cada uno de nosotros. Este logo hermoso del águila con el balón y las estrellas ahí. Que de hecho, este mismo logo se sacó en dorado. Como ustedes pueden ver, a mí me encantaba. Yo tuve esa camisa con ese logo dorado, amarillo. Y me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque se miraba azul. Y el logo amarillo se miraba bastante interesante la camisa. A mí me gustaba mucho. Y obviamente pasamos al último, que es el que ha estado ahora, pues, es el de Motagua actual. Que ya hicieron dos círculos. Este desde el 2016 lo tenemos. Y, pues, pusieron Motagua ahí abajo Honduras y el águila en medio con el balón. Es un logo para mí muy bonito. Y ha sido el último y para mí ha sido el que se ha quedado. Me parece espectacular este logo muy bonito. Y luego les vamos a enseñar uno que otro que han habido por ahí. Que no sé si han estado en camisas, pero sí han sido como prototipos. Este de Motagua, Club Deportivo Motagua, no estaba nada mal. Este otro que es azul con blanco está muy bonito también. Pero ya son como algunos diseños quizá de sencillos, ¿verdad? Pero son muy, pero muy, muy de historia de Motagua en realidad. Y, pues, este fue uno cuando Motagua... Este es uno que les digo, el que es dorado. Dorado con que salía el águila y con las estrellas abajo. Yo recuerdo ese logo. Y este fue de un aniversario de Motagua. Así que, mi gente, este fue del 2018. Mi gente, gracias por estar aquí. Un poquito de historia para celebrar los 93 años. Felicidades, Ciclón Azul.